Esta semana se dio a conocer esta llamada de Michael Jackson, mire. A 11 años de la muerte del rey del pop, Michael Jackson Anonymous reveló la que asegura es la última llamada telefónica del cantante en la que teme por su vida justo un día antes de su muerte. Pero eso no es todo. La red especialista en hackeo también publicó un archivo de 92 páginas titulado Epstein Black Book, en el que se enlistan los nombres de las personas relacionadas con Jeffrey Epstein, acusado de encabezar una red internacional de tráfico de menores, quien después de ser condenado se suicidó en la cárcel. En el documento se mencionan al príncipe Andrés Duque de York, Ivanka Trump y su padre, el presidente de los Estados Unidos de América, Donald Trump, a quien Anonymous lo acusa de abusos infantiles y será el responsable de la muerte de Epstein en agosto de 2019. De acuerdo con los hackers, el rey del pop está vinculado a la red de pederastas como denunciante, motivo por el que Jackson creyó que lo asesinarían. Se reveló también que Kurt Cobain, líder de Nirvana, sabía sobre la existencia de esa red de pedofilia, por lo que aseguraron no se suicidó, lo mataron. Lo mismo, dicen, sucedió con el actor Paul Walker, entre otros que fueron silenciados antes de denunciar. De Pisa y Corre, Karina Muñoz. ¡Qué historia! Y esta noticia, sin lugar a dudas, sin bro, esta semana Hollywood, todo Estados Unidos de América, llegó pues hasta Londres porque allá hay el príncipe, el príncipe Andrew, involucrado el príncipe Andrés con este hombre en el tráfico de menores y la trata de blancas. Y, pues bueno, ahí está la supuesta llamada, la que dio a conocer Anonymous, de Michael Jackson diciendo, me pueden matar y temiendo pues claramente por su integridad.